¿Qué pasa si los hombres debemos o no participar en este día de duelo y de lucha? Yo creo que sí, que debemos estar al lado de ustedes. No tratar de estar al frente ni nada de eso porque eso es incorrecto, ideología incorrecta. Al lado de ustedes, ustedes conducen este movimiento espontáneo y maravilloso de lucha para defensa contra esta forma tan horrorosa de violencia, de violencia de género. Y debemos participar porque es un compromiso asumir este reclamo y ponerse al lado de esta lucha. Y bueno, yo vengo como uno más a sumarme a ayudar a ustedes o participar. Y asumir el compromiso que lo tenemos con nuestra Secretaría de la Mujer, que yo no sé si es la única o ojalá que no fuera la única, que tiene rango de ministerio y a su vez que se llama Secretaría de la Mujer, ni una menos, ni una menos. Esto nos llena de orgullo. Están haciendo una lucha dificilísima porque lo más difícil es transformar la cultura. La cultura que todos llevamos y que es contraria a estos principios. Esto es lo que nos... Cada uno de nosotros debe transformarse y ayudar a esta lucha para que todos se transformen. Todos, todos. Hay que transformar a toda la sociedad. Por eso también la Secretaría, ni una menos, lleva una lucha transversal y se tiene que meter en todos los actos de gobierno. Por eso la jerarquía del ministerio y bueno, y Adrián y la Secretaría y ustedes participan en todas las reuniones del ministerio, en todos los temas, en todos los temas, porque hay que llevar a todos los ministerios y a toda la temática del gobierno, la agenda, el problema de esta transformación cultural.